Cuba Información Según un reciente estudio, Cuba es el único país de América Latina en el que ha descendido la tasa de homicidios por arma de fuego en los últimos años. Cuba, junto a Surinam, presenta los menores porcentajes de uso de este tipo de armas. Por el contrario, en América Central, el 70% de los homicidios implica el uso de un arma de fuego y en el Caribe el 61%. Honduras es el país con mayor crecimiento en sus tasas de homicidios con estas armas. El gobierno de Estados Unidos, sin embargo, tan preocupado por la seguridad de su ciudadanía, tiene a Cuba como el único país al que prohíbe viajar a esta, salvo con una licencia muy especial. Obtener alguna de estas licencias especiales, además, se ha endurecido en los últimos meses. Según el periódico Detroit Free Press, a las organizaciones que tenían permiso para patrocinar viajes a Cuba no se les ha renovado. La causa es evidente. No han colaborado como esperaba el gobierno en el objetivo declarado de estos viajes denominados People to People, el de influir en la población cubana para ayudar a un cambio de régimen en la isla. Ahora, además, el gobierno de Estados Unidos exige a las personas que desean conseguir una de estas contadas licencias de viaje a Cuba, narrar minuto a minuto en un extensísimo formulario su viaje a la isla. Todo ello para probar que no tendrán contacto con funcionarios cubanos, no gastarán dinero ni irán a hacer simple turismo. Y es que toda protección es poca para viajar al país que, curiosamente, ofrece más garantía de seguridad para quienes desean pasar unos días alejados de armas y violencia. ¡Gracias!